bienvenidos al canal de la olla hoy vamos a ir a hacer unas compras para hacer unas piñatas estás emocionado hola estás listo para comprar cosas para la piñata ya llegamos llegamos a la tienda del dólar qué vamos a comprar ahí y las cosas para la piñata sí ay 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 está bien dulces también ok vámonos ya está listo necesitamos necesitamos llevarnos uno de estos cuesta un dólar se pueden comprar las cosas en el dólar hay uno que se llama Dollar Tree y uno que se llama Dollar General pero hoy estamos en Dollar Tree Dollar General ni los tienen las cosas a un dólar verdad vamos a hacer la piñata la piñata así es entonces necesitamos globos preferiblemente de 12 pulgadas ándale bueno está bien no hay problema los inflamos ¿puedo hacer uno? está bien no tiene que ser muy grande está perfecto sóplele 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 pulmones de ratoncillo pulmones de ratoncillo no no puede vamos a usar este ok ok, entonces le vamos a echar el agua está caliente le vamos a echar el agua está caliente la puse en el microondas por dos minutos está caliente luego después de eso le vamos a poner harina A ver, ya se lo compré en el dólar Es que le ponemos No sé A ver, ahí está Le vamos a poner Harina Poquito a poquito No todo a la vez Y luego le vamos a dar una meñada Es que no tengo yo Vamos a dar un tenero Vamos a darle Entonces ya lo tenemos Mira, porque ya está Se siente pegajoso Tal vez necesite un poquitito más Para que esté un poco más pegajosito Un poquitito más Eso No sé, en total le puse como ¿Qué sería? Una taza de avena Digo, no de avena Una taza de harina Con 20 onzas de agua Algo así Esto es suficiente para La piñatilla que vamos a hacer La piñata pequeña Pero quiero que se fijen aquí Que no No es un gran No es mucho trabajo Fíjense ¿Se fijan? Está pegajoso Ok Y ya Llegamos a su punto Ok, ahora sigue Ponerle el papel A la piñata Vas a meterlo aquí Así Lo vas a meter Y Vas a cubrir la piñata Así Mira Aquí tengo papel Es periódico Es periódico Lo bañamos Lo bañamos en Esto Y lo tapamos Le vamos a poner Dos capas Dos capas De 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 resistol La piñata Dos capas De periódico Dos capas Eh Está bien así Mira Tú con las manos Al cabo Se van a lavar Las manos Después de terminar Este Está bien Que el papel Este bien Emporradito Eh Esto Y Así Lo tapamos Ahí está Eso es Vamos a seguir Así es como debe quedar Completamente Está cubierto Un periódico Un grudo Le puse un Hilo Y ahora lo que voy a hacer Es que lo voy a colgar Para que se seque Esto va a estar listo Para mañana Completamente Cubierto Un placer Hilo